Mi amor, yo te amo demasiado, juntos hemos pasado muchas cosas, gracias por amarme de la manera en que me amas y estoy muy feliz de que hoy comenzamos nuestro Felices por siempre. Gracias por ser, por ser mi esposa y por siempre amarme y estar conmigo en las buenas y las malas. Gracias por ser mi esposa y mi esposa y mi esposa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.